Hola, este es el tutorial número 6 y bueno, lo que estoy mostrando, lo que quiero mostrar es cómo hacer la simulación de un arreglo polarimétrico serial. En este tutorial, a diferencia de los otros que ya he preparado, en los anteriores pues lo que tengo son dos gráficas tridimensionales, espero en un tutorial siguiente o más adelantito, mostrar cómo generar estas gráficas, adelanto pues que no es nada tampoco del otro mundo, no tiene que ser un científico loco para poderlo hacer. Y bueno, entonces he preparado dos gráficas tridimensionales, en la primera donde muestro el diagrama esquemático del arreglo polarimétrico serial es decir, cada uno de estos anillitos pues va a ir dibujando va a escribir un dispositivo y los vamos a ir agregando en secuencia. Y la idea es que de este lado incide un campo de iluminación, pasa a través de los dispositivos ese campo de iluminación se transforma debido a estos a estos dispositivos y del otro lado pues tenemos una luz con, digamos, con una polarización que en principio esperamos sea diferente, o sea igual bueno, esa es la idea, digamos, de la simulación. Y de esta parte lo que tengo es la llamada esfera de Poincaré que representa, sobre ella, sobre su superficie se grafican los estados de polarización bueno, lo de la superficie veremos ahora más adelante que es una verdad a medias, pero pero pues ya digamos es la idea, ¿no? entonces, empecemos hablando un poco de polarización la, bueno, un estado de polarización se define a través del llamado vector de stocks veamos ese que estoy representando en estas celdas en verde y el vector de stocks tiene cuatro componentes esas componentes, bueno, como muestro acá en este documento que estoy preparando esas cuatro componentes pues se representan por S0, S1, S2 y S3 la primera componente da cuenta de la intensidad total del campo de radiación la segunda componente indica que tanta polarización horizontal o vertical está presente en el campo de polarización, en el campo de radiación la tercera indica que tanta polarización lineal en dirección más 45 o menos 45 grados hay y la cuarta componente indica que tanta polarización circular derecha o izquierda hay allí contenida la idea es que el valor de la intensidad total es igual bueno, este valor al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada una de S1 al cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado es la forma, digamos, como está definido el vector de stocks en el tutorial anterior, en el número 5 muestro cómo generar estos estados de polarización cambiando, bueno, haciendo una simulación que permite cambiar las amplitudes de los campos en dirección S, en dirección X y en dirección Y lo que se llama polarización P o S y también cambiando este parámetro que es el que se llama el factor de fase o bueno, o el desfase que hay entre los campos eléctricos que están interactuando entonces eso mismo, digamos, es lo que tengo acá aquí este S indica cuál es el vector de stocks del campo de iluminación incidente el que llega a nuestro arreglo polarimétrico serial y estos que están como en café indican cuál es el vector de stocks del estado de polarización del campo de iluminación de salida del sistema ahora bien, cuando uno tiene un arreglo materiales en medio, digamos, que transforman el estado de polarización esa transformación se da a través de una matriz 4x4 que describe, digamos, que se llama lo que es llamada la matriz de Müller del sistema para cuando tengamos nuestro sistema polarimétrico aquí, digamos, cuando lo estemos simulando esta matriz, pues va a representar la matriz efectiva del sistema básicamente, entonces el arreglo está bien simple solo lo que hace es, se determina cuál es la polarización de entrada luego se transforma y nos da la polarización de salida básicamente es eso bueno, de esta parte, bueno, acá lo que tengo son dos tipos de, bueno, solo he preparado dos tipos de dispositivos uno, los polarizadores lineales y las láminas retardadoras y bueno, pues a diferencia de lo que uno consigue de lo que se consigue comercialmente pues las láminas retardadoras comerciales son las que se llaman lambda cuartos que inducen un desfase de pi medios o lambda medios que inducen un desfase de pi sin embargo, en esta simulación bueno, aquí tenemos los controles para los desfases de los dispositivos en esta simulación, pues podemos digamos, a diferencia de lo que se consigue comercialmente pues aquí tenemos una lámina retardadora de lambda sobre n en principio, pues el valor que queramos entre 0 y 2 pi ok, ahora la matriz de Müller pues para, tanto para los para los polarizadores para los retardadores depende del ángulo en el que ellos están orientados vamos a ver yo por acá tengo las matrices características estas son por ejemplo para un polarizador lineal este ángulo teta representa el ángulo al que se encuentra el polarizador lineal entonces la matriz de Müller está descrita por estos términos la... aquí me falta una L pero la matriz de Müller de un retardador general para cualquier retardo delta está descrita por por esta matriz en particular cuando el retardo es de media longitud de onda pues esta matriz se transforma en esta y cuando el retardo es de lambda cuartos la matriz pues se transforma en esta que está acá y bueno pues eso es lo que digamos he hecho en mi simulación la simulación lo único que hace es hacer los cálculos de las multiplicaciones de matricial de Müller de las matrices de Müller básicamente entonces bueno como yo espero que esto sea digamos lo más transparente posible y bueno igual para las personas interesadas pues el... este archivo pues lo tengo disponible en la página web ok entonces vamos vamos a empezar la simulación haciendo haciendo aquí algo bien interesante por ejemplo definamos si uno si ponemos un estado de polarización incidente un estado de polarización incidente 1, 0, 0, 0 esto lo que nos indica es que tenemos a la entrada del sistema radiación no polarizada entonces vamos a agregar un polarizador bueno ahí ya bueno ese botoncito se borra nuevamente vamos a agregar un polarizador y vamos a ver ahí está el polarizador y vamos a ver cuál es el efecto de este lado tenemos radiación no polarizada y vamos a ver cuál es el efecto que se obtiene al rotar el polarizador entonces bueno yo en esta parte también he preparado un digamos como una como una especie de motores un sistema para para que esto rote de forma automática aquí seleccionamos el dispositivo que queremos rotar y cuando le indicamos rotar vamos a hacer unos pasos un poquito más grandes para que se tarde menos de más 5 grados y cuando le primimos rotar pues simplemente el polarizador va rotando y cuando rota pues cambia la matriz de Müller como mostré acá en función del ángulo cambia la matriz de Müller y al cambiar la matriz de Müller al hacer este producto pues cambia el estado de polarización de salida ese estado de polarización de salida para cada ángulo se va a ir graficando aquí en la esfera de Poincaré entonces vamos a ver cuál es el efecto del polarizador entonces da 5 grados y le decimos rotar y ahí está vamos ahí ahí lo que estamos viendo es que simplemente pues están generando puntos sobre el ecuador de la esfera de Poincaré y pues eso es de esperar porque de acuerdo a la teoría pues los puntos sobre el ecuador definen estados de polarización lineal S1 es polarización P S2 es polarización S o sea horizontal vertical perdón estoy equivocado S1 es polarización P cuando es positivo es tipo S cuando es negativo S2 el eje S2 define polarización lineal pero a más 45 grados cuando es positivo y menos 45 grados cuando es negativo y bueno y aquí tenemos los puntos intermedios son polarizaciones que no son ni horizontal ni vertical ni más 45 ni menos 45 sino ángulos intermedios básicamente entonces ahí vemos como vemos el sistema bueno al menos con el primer polarizador funciona bien un va a poner polarización a 0 grados aquí tenemos el polarizador este a 0 y un una digamos un ejercicio que se hace digamos muy sencillo es ver que es lo que sucede si se agrega un segundo polarizador vamos a agregar el segundo polarizador bueno con este estos controles que están aquí permiten desplazar el polarizador es simplemente para que quede o digamos mejor presentado y vamos a ver cuál es el efecto a la entrada tenemos polarización luz no polarizada a la salida del primer polarizador como vemos en este caso ángulo 0 tenemos polarización P o polarización horizontal pero y toda esa polarización horizontal viaja desde el primer polarizador hasta el segundo polarizador ahora veamos cuál es el efecto de rotar el segundo polarizador y veamos a ver qué es lo que sale del otro lado entonces aquí le decimos que se rote el segundo polarizador también 180 grados con 180 grados es suficiente porque ya allí como los ángulos son dobles y cuádruples como mostré acá pues digamos en este caso para el polarizador es doble entonces al hacer un barrido en 180 grados equivale a darle digamos la vuelta completa en la esfera de Pongare entonces vamos a ver qué sucede al rotar el segundo polarizador digamos ahí vamos viendo cómo bueno se va a dibujar una figura preciosa de ese lo que se llama un cardioide y bueno y se dibuja el cardioide este punto que está acá el punto digamos donde la polarización donde el vector de Stokes tomó a la salida S1 0 S2 0 y S3 0 es lo que se llama extinción total del campo de radiación eso significa que cuando los polarizadores están cruzados pues entonces no vemos nada básicamente ok eso simplemente era para digamos para mostrar allí los digamos que al menos con dos polarizadores el arreglo polarimétrico funciona ahora veamos cómo se genera polarización circular para digamos experimentalmente bueno igual analíticamente aquí también y es lo que quiero mostrar para generar polarización circular a partir de polarización de luz no polarizada pues lo que debemos hacer es primero agregar un polarizador y luego agregar una lámina retardadora vamos a desplazarla con poquito le vamos a a 4 pero la lámina retardadora la vamos a poner de lambda cuartos o sea como está allí con un desfase de pi medios pi medios es aproximadamente 1.57 y veamos cuál es el efecto de rotar vamos a dejar fijo el polarizador lineal y vamos a rotar la lámina de lambda cuartos a ver veamos qué es lo que se obtiene nuevamente aquí le decimos que rote el dispositivo 2 y nuevamente veamos qué sucede bueno ahí se nos está dibujando la bueno ahí tenemos los puntos sobre en la esfera de Poncaret bueno el decir que son puntos de la esfera de Poncaret aclaro de una vez son digamos en este caso es una verdad media porque si notan estos puntos en realidad están dentro de la esfera de Poncaret y están dentro porque la esfera tiene un radio de 1 pero el estado de polarización tiene digamos está inscrito sobre una circunferencia de radio 0.5 eso es debido al tipo de polarización incidente que estamos usando ya ilustro esto un poquito mejor pero bueno lo que me interesa ahora básicamente es la curva que se está generando en este caso vamos a rotar aquí un poquito la esfera de Poncaret podemos ponerla así y rotarlo quizás por acá para el otro lado y entonces bueno ahí si vemos se forma como una especie de 8 sobre la topología de esa de esa de esa esfera sería más bien para el otro lado ahí está se ve un poquito mejor acá y entonces claro cuando la lámina de lambda cuartos se ubica a un ángulo de más 45 grados se genera el estado de polarización circular derecha que corresponde a un S3 igual a 1 y cuando la lámina de lambda cuartos se ubica a un ángulo de 135 grados o menos 45 grados se genera el estado de polarización circular izquierda como se ve aquí y bueno puntos intermedios entre entre 45 y 135 generan digamos los demás puntitos que se están aquí graficando bueno yo tampoco quiero digamos que los tutoriales sean muy largos entonces esa es una idea básica que estoy mostrando bien aquí se pueden agregar otros dispositivos hacer lo que se llama un PSG o un PSA un generador de estados de polarización o un analizador de estados de polarización también o una combinación de ambas por eso es que he puesto 6 y bueno pues espero que este tutorial sea de ayuda para mucha gente y permita explicar digamos los fenómenos de polarización de una forma didáctica a todos muchas gracias